El ladrinet por fin se ha hecho real, el día de hoy por la madrugada se estrenó el cuarto capítulo de la temporada 4 señor pichón 72 donde señor Ramie es akumatizado nuevamente, yo creo que la mayoría pensamos que este capítulo sería aburrido por tratarse de señor pichón pero la verdad fue todo lo contrario, estuvo lleno de acción y escenas bastante buenas en lo personal debo admitir que este episodio se ha convertido en uno de mis favoritos en este video vamos a discutir un poco sobre el episodio y de lo que trató no es un análisis muy complejo porque aún no está en español subtitulado, ese lo subiré después ya con detalles y curiosidades para eso no olvides suscribirte y activar las notificaciones para que no te lo pierdas y pues nada, bienvenidos a un nuevo video esto lo deben saber, yo amo a los unicornios y mi sección básicamente al inicio del capítulo vimos todo lo que nosotros ya queríamos ver cómo es la relación entre Alia y Ladybug y Marinette ahora que sabe su identidad algo que da bastante risa es que podemos ver a Ladybug con una bata y bueno, como podemos ver tienen un mapa al parecer están localizando los akumatizados de donde provienen los akumas para ubicar la localización y encontrar a Shadow Mode entre ellos se encuentra Sr. Pichón que Alia y Ladybug se sorprenden de tantas akumatizaciones que ha tenido este hombre durante las primeras escenas podemos ver que Ladybug o Marinette está muy alterada de no poder descifrar las señales del Grimorio claro, como no se va a estresar si yo me estreso con tanta tarea que tengo Ladybug se va a estresar con una hoja que tiene números muy extraños entre tanto podemos ver varias porciones como las que vimos en el episodio de Sirena también podemos ver que Alia se encuentra un poco desesperada de no poder ayudar a Ladybug luego Ladybug encuentra una mezcla correcta y la coloca cosa que provoca un estallido que sus padres escuchan pero yo me pregunto por qué Sabine y Tom no van a ver qué ocurre en su habitación al parecer el estallido estuvo muy fuerte porque podemos ver a Ladybug con las patas arriba y mucho humo algo que me encantó del episodio que ahora que Alia sabe quién es Ladybug los Kwamis tienen la libertad de estar afuera sin preocuparse de Alia como por ejemplo Trix que ya está familiarizado con Alia ya que como sabemos ella es la portadora del zorro bueno enseguida de esto Alia va junto a Ladybug para que no se estrese como diciéndole que no se precipite para las cosas hay más tiempo pero Marinette está empeñada por terminar las cosas tanto que le dice algo como no tengo que terminar Alia también podemos ver otra de las creaciones de Marinette quien entre a su habitación les caerá un costal encima obviamente para que no descubran luego 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 Ladybug crea un estallido por segunda vez el cual otra vez sus padres no van a ver qué es lo que pasa con ella o sea pues no vean tremendo azotón que dieron los papás de Marinette bueno básicamente podemos ver a Marinette o a Ladybug en una faceta de querer terminar las cosas ya y descubrir todos los secretos del Grimorio de repente Alia ve una fotografía de Edwin en el suelo bueno después de esto no entendí muy bien pero creo que Alia planea un prank con Trix al ver la foto de Edwin se le ocurre mandar a Marinette con Edwin algo no sé qué es porque no entendí como les digo ya después haré un análisis mejor Ladybug lo mira como ay Adrián pero se acuerda que es la guardiana y tiene que cuidar la caja de los Miraculous y bueno Alia le dice como tú vete a divertir mientras yo hago aquí las cosas la tarea yo investigo por ti tú vete a divertir a la piscina y claro Ladybug le agradece porque sabe que Edwin está en la piscina pero Marinette ya se iba a ir así toda transformada en Ladybug pero se acuerda y se destransforma en frente de Alia wow eso es algo que más me encantó del capítulo la confianza que ya se tienen como Ladybug, Marinette, Alia, Renda Rouge, etc y bueno aparte de eso Marinette se da cuenta que ya se iba a ir en pijama y al final Marinette se va ya con su traje de piscina dentro de la bolsa pero antes de que se fuera los papás de Marinette le dan a Marinette unos panes y bueno como ya has de haber visto el episodio te diste cuenta que Marinette invita a Kagami pero ella se encuentra entrenando y por supuesto ahí se encuentra su madre la cual obviamente sabe que no la va a dejar ir con Marinette pero bueno Marinette llega y se abalance encima de Kagami y le regala los panecillos a la mamá de Kagami pues para que la deje ir mientras que por otra parte Kagami tiene cara de Fuchi porque no quiere ir recordemos lo que pasó en el capítulo del Life sobre las mentiras y obviamente tiene un poco de resentimiento Kagami por Adrien así que básicamente no quería ir a la piscina porque estaba Adrien no quería mirarlo Kagami trataba de explicarle la razón por la cual no quería ir pero Marinette no se callaba estaba hable y hable por lo que decidió llamarle a su teléfono tratando de explicarle por qué no se callaba pero Marinette le dio igual y aún así se la llevó mientras que por otra parte Adrien se encuentra con el cusquito de plaga el cual se encuentra muy enojado porque Adrien se irá y no le da de comer queso camembert pero para eso Adrien viene preparado en su bolsa se encuentran muchísimos quesos el cual pone bastante feliz a plaga y se pone a tragar por otra parte lo que no entendí bien es que si se trataba de grabar un comercial pero no creo porque no había cámaras el caso es que Bob le estaba diciendo a Gabriel a través de la tableta que tenía a su guiador el cual sería al señor pichón y bueno Bob le prometió a Gabriel que todo estaría bien y que Adrien daría su mejor clavado sinceramente lo que aquí no entendí es por qué Bob le pidió al señor Ramí que utilizara sus palomas pero bueno esto ya lo explicaremos en otro análisis y bueno Adrien procede a echarse su clavado el cual el primero le sale perfectamente bien pero bueno ya saben cómo es el viejo el papá de Adrien y no le gustó y le dijo que después le hablarán cuando Adrien supiera hacer las cosas bien o sea wey ama a tu hijo es tu hijo ni yo podría hacer un clavado tan bien como ese luego de esto vemos a Marinette y a Kagami especialmente a Marinette tratando de idear un plan echándole todos los seguidores y fans al guardaespaldas para que ellas puedan entrar después señor Ramí le da orden a la paloma de que agarre una rosa el cual tampoco entendí y no entendí la razón por qué porque está en Francia y ya después les diré por qué mientras que por otra parte vemos que Kagami y Marinette por fin lograron entrar así que se ponen sus trajes de baño mientras espían y ven como Adrien se echa el clavado pero o sea vean la cara de Marinette está muy enamorada literalmente ese chico la trae toda crazy acto seguido vemos que Adrien se echa su segundo clavado el cual no sale nada bien por culpa de la paloma ya que le da alergia y claro Bob le empieza a reclamar al señor Ramí mientras que nuestro querido Adrien sigue con su alergia de las palomas y Marinette ni se diga sigue loquísima por eso y bueno solo vean la cara de Kagami para ver lo que trata de decir al parecer creo que aquí Marinette no sabe lo que ha pasado con Kagami y Edren creo que Marinette aquí le está diciendo que se quiere acercar a Adrien ahí a la piscina pero ella le insiste que no porque no quiere verle la cara pero Marinette no sabe escuchar tan solo vean la cara de Kagami lo dice todo que no quiere estar para nada cerca de Adrien enseguida de esto Bob le da un tapador de nariz al parecer a Adrien obviamente para que no huela el olor de las plumas ni le dé alergia enseguida de esto vemos que Adrien se echa su tercer clavado donde vemos que Adrien se distrae y cae de panzazo todo esto porque Adrien ve a Marinette y a Kagami es que no sé Marinette está obligando literalmente a Kagami a que vea a Adrien y Kagami tipo suéltame perra no lo quiero ver Adrien sale de la piscina y dice que ha visto dos chicas pero a Bob no le importa y lo manda otra vez al salto para dar otro clavado luego podemos ver el cuarto clavado de Adrien donde Marinette a fuerzas quiere ver a Adrien forcejeándose con Kagami y se suelta y choca con Adrien y ambos caen a la piscina y sinceramente con esto puedo decir que tenemos la primera escena Adrienette del episodio Señor Pichón 72 ya que ambos se miran fijamente a los ojos sin miedo a caer al agua quien fuera esa paloma para sentir el cuerpo de Adrien no se crean el caso aquí es que la paloma se cae al agua junto con los dos y bueno podemos ver que la paloma ya está casi muerta y pues claro algunas aves como las gallinas las palomas no les gusta el agua y wow de verdad podemos ver el gran amor que le tiene Señor Rami a las palomas que hasta las besa para darle respiración de boca a boca y bueno Adrien no está enojado con Marinette a pesar de lo que pasó le da una sonrisa en la cara una de las escenas más graciosas es que Marinette se quiere parar para irse ¿no? y ella caminando muy sexy se resbala y se cae la estúpida escenas como esta no se superan ella bien sexy y se resbala y cae pero bueno encontramos una faceta de Señor Rami donde está enojado por el daño que le han hecho a sus palomas pero Bob voltea la tortilla y le echa la culpa al Señor Rami corriéndolo de manera brutal de la piscina donde aquí entra en acción Shadow Mod y lo akumatiza el cual con un nuevo poder de Señor Pichón crea un grupo de palomas totalmente negras con la habilidad de convertir a las demás personas en pichones acto seguido vemos que Kagami es convertido en una pichona y Marinette se transforma en Ladybug mientras que Adrien corriendo por su vida le da alergia a Choca y lo convierten en un pichón probablemente este es el pichón más hermoso que hayas visto en toda tu vida por tratarse de Adrien Plaga se da cuenta de que Adrien como Catnoa ha sido convertido en Señor Pichón así que atraviesa la pared para ir a buscar a Ladybug y avisarle lo que ha pasado que Catnoa ha sido convertido en una paloma así que Ladybug utiliza el amuleto encantado y obtiene este objeto el cual no sé qué es pero eso sí atraviesa las paredes haciendo hoyos otra de las cosas interesantes que pudimos ver en este capítulo es que Ladybug puede descifrar las cosas con los ojos cerrados no importa dónde esté porque hasta Alia que está muy lejos la descifra acto seguido vemos a Alia en el cuarto de Marinette y vemos que el cuarto de Marinette es un desastre total pero a pesar de todo hay buenas noticias ya que Alia ha descubierto el nuevo poder de Ladybug luego Alia recibe la llamada de Ladybug pidiéndole ayuda que utilice el Miraculous de la ilusión luego vemos que Alia se acerca a la caja donde están los Miraculous y ya se sabe el código y saca el Miraculous de Trix y se transforma en Rena Rouge y al mismo tiempo crea la ilusión de los superhéroes Ladybug y Catnoa para distraer a Señor Pichón y a Shadow Mo también otra cosa que también descubrimos es que Rena Rouge puede controlar lo que dice su ilusión Ladybug le da órdenes a Rena Rouge para que Rena Rouge lo repita y sus ilusiones lo digan enseguida de esto vemos que Plaga se mete en la piscina especialmente debajo del agua todo esto para llevar a cabo un plan otra de las escenas bastante buenas es cuando las ilusiones de Rena Rouge se quitan los Miraculous y cuando supuestamente se destransforman y supuestamente ellos son los portadores de Miraculous o sea de verdad Rena Rouge se pasó con esta ilusión y los animadores al serlos ellos como los partadores se ven muy graciosos la verdad me encantó esta escena y el iluso de Shadow Mo se la come toda luego las ilusiones lanzan los Miraculous contra la piscina donde Señor Pichón se lanza a la piscina por los Miraculous pero Plaga se la atraviesa y le quita el chiflador del objeto akumatizado y todo vuelve a la normalidad y Shadow Mo se da cuenta que todo fue una grandiosa ilusión y grita y bueno Ladybug rompe el objeto de la kuma captura a la kuma y lanza el Miraculous Ladybug reparando todo y trayendo de vuelta a nuestro querido Adrien luego vemos la escena donde Alia se acerca a Ladybug para mostrarle su nuevo poder descifrado de la hoja del Grimorio Rena Rouge le explica lo que tiene que hacer ya después en un próximo video del análisis les diré que fue lo que tiene que hacer y bueno Ladybug se transforma como el poder de la nueva guardiana el cual su transformación es bastante hermosa me encantó y le entrega Lucky Char de protección a Señor Ramiel así que sí por fin en este capítulo ya se acabó las akumatizaciones para Señor Pichón por fin podemos celebrar que este man ya no será akumatizado otra vez en una de las últimas escenas comencé a ver la lluvia y el cielo nublado inmediatamente y me imaginé la escena del paraguas de la temporada 1 donde se encuentran Marinette y Kagami y Kagami le dice que el corazón atiendo las manos que empiezan a temblar creo que ya se volvió una costumbre de Kagami tocar a las personas de esa manera ya tocó a Adrien y ahora a Marinette significará algo a no sé qué dice Kagami que sintió cuando Marinette se puso nerviosa y bobea cada vez que ve a Adrien Kagami lo acepta le dice a Marinette que Adrien es perfecto para ella y Kagami se retira luego de esto viene una de las mejores escenas que me emocionó y que la voy a amar de por vida donde vemos a Adrien salir y le dice a Marinette lo guardaste después de todo este tiempo haciendo referencia al paraguas Marinette al escuchar su voz se sorprende al mismo tiempo su pupila se dilata y lo más significante al fondo se escucha el trueno de un rayo y ese trueno para nosotros los Miraculers tiene un gran significado de amor ya después haré un video en específico analizando esta hermosísima escena Marinette se pone muy nerviosa al escuchar su voz y dice que el paraguas puede regresárselo pero Adrien le dice que lo va a necesitar para regresar a casa de igual forma Adrien se ofrece a llevar a Marinette a su casa Marinette se acerca junto de Adrien y tienen un pequeño accidente con el paraguas y ambos se ríen de verdad que esta escena se me figuró como la de la primera temporada cuando el paraguas se le cerró en la cara a Marinette de verdad me encanta que Marinette ya ha tenido un gran avance en su madurez ya no le da tanto miedo decirle las cosas a Adrien incluso en esta escena le propuso caminar juntos con el paraguas y de verdad que es un gran avance por parte de Marinette y Adrien iba a decir que si se iba a ir con ella pero si no fuera por sus guardaespaldas que tiene que llevarlo en el auto Adrien le dice que no puede porque tiene clases de chino además de que su padre es muy estricto y le dice que se ven en la escuela hasta el día de mañana Adrien se va a su auto pero por estar distraído viendo a Marinette se da un golpe en la cabeza Adrien se puso nervioso con Marinette y por eso se pegó en la cabeza es posible que por fin se haya dado el primer toque de amor entre estos dos incluso los dos se ríen de una manera muy coqueta y Adrien también ay de verdad que amo este ship amo el Adrinette viva el Adrinette comentan aquí abajo que viva el Adrinette y bueno Kagami mientras los miraba de lejos dijo están hechos el uno para el otro Kagami se convirtió en el nuevo maestro y bueno Marinette se va muy feliz porque sabe que hubo una chispa entre ellos dos en ese momento porque vean la felicidad que hasta brinca esta niña así que la vida no es esperar a que la tormenta pase sino aprender a bailar bajo la lluvia y así finaliza este hermoso capítulo de verdad debo admitir que es otro de mis capítulos favoritos me ha encantado bastante nuevos poderes de Ladybug nuevos secretos cosas nuevas que vimos en este capítulo y otra escena más hermosa de la Adrinette coméntame aquí abajo en los comentarios cuánto calificas este capítulo del 1 al 10 yo le doy un 10 porque me encantó y la escena de la Adrinette uff la amé dale like a este video y si eres nuevo por aquí y te gusta todo sobre Miraculous enterarte de las noticias actualizaciones todo no olvides suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas ningún video se vienen muchos más videos interesantes para el canal chicos así que estén pendientes sin más que decir nos vemos en el próximo video adiós adiós adiós